Bueno, venga, vamos a hablar de esta Spencer, película dirigida por Pablo Larraín, un cineasta que ya trajo otro biopic, el de Jackie Kennedy, aquella película Jackie que tenéis comentado en el canal, aquí tenemos el de Lady Di, está Diana Spencer, una mujer maravillosa que falleció allá para el año 1997, que estuvo casada con el príncipe Carlos y ahí teníamos también a Isabel, a la reina Isabel, tuvo dos hijos, tuvo a William, Harry y fue siempre la princesa del pueblo. Aquí está interpretada por Kristen Stewart, esta actriz que hemos visto en la sala de Crepúsculo, pero también la hemos visto en otras películas como American Ultra. Se ha querido distanciar bastante de su papel en aquel film y ha estado en un montón de películas con más enjundia. Esta película supone un golpe de efecto para su filmografía porque pudiera estar nominada para la próxima ceremonia de los Oscars en la categoría Mejor Actriz Principal. Está acompañada aquí de St. Harris, al cual pudimos ver en Prometheus, tenemos a Sally Hawkins, a la cual también pudimos ver en la película La forma del agua, de Guillermo del Toro, Timothy Spall y una película de estas de Film Nation, que son películas con las que te puedes dormir o con las que te puedes encontrar con un verdadero peliculón. A ver, la película tiene un formato casi cuatro tercios, tiene una imagen pues un poco, no diría desenfocada, pero un poco granulosa, tonos pastel, un poco que representa este mundo, esta soledad en la que se encontraba Lady Di, Diana Spencer. Nos narra tres días en su vida justo antes de que ella tomara la decisión de alejarse del príncipe Carlos de la realeza o de Isabel, de ese mundo. Estaba presa, ella ya conocía que el príncipe Carlos la había engañado con Camila Parker, pero continuaba ahí tragando, defendiendo a la corona y tratando de que los medios de comunicación no se filtrase en imágenes. Es una película que sobre todo aborda la psicología del personaje de Lady Di con Kristen Stewart. Tenemos ahí también a Ana Bolena, tratan de equiparar a su personaje o a lo que ella vivió con Ana Bolena. Es una ficción, es una ficción porque no sabemos bien qué ocurrió ahí dentro, pero tratan de adentrarse en su cabeza, en lo que pudo haber sentido, con el tema de los medios de comunicación, con el tema de cómo ella se encontraba totalmente enclaustrada, encerrada, presa, muerta en vida, entre esas cuatro paredes, tratando de conectar con el mundo exterior, tratando de escapar a su pasado, a su antigua vida, tratando de quererse, de recuperar la autoestima, pero totalmente podría por dentro, vomitando, haciendo cosas que una princesa no debería hacer, siendo la princesa del pueblo en muchos momentos, cogiendo su Porsche, su vehículo, su Porsche y yéndose a tomar por saco. Es una película con pocos diálogos, porque sobre todo aquí lo que tenemos es la interpretación de Kristen Stewart, su actuación corporal, sus movimientos, sus gestos, cómo trata de imitar a Lady Di. Una actriz, Kristen Stewart, que la verdad es que no tiene nada que ver con Lady Di. De primeras comparas a Kristen Stewart con la princesa, con Diana, y son totalmente distintas. Además la hemos visto en papeles un poco, pues bastante agresivos, recientemente, no tanto así en Crepúsculo, pero de primeras tú dirías, ¿Va a interpretar a Lady Di? ¿Kristen Stewart va a interpretar a Lady Di? Y bueno, pues no lo hace mal del todo. En cierto momento la he visto un poquito sobreactuada, en los gestos, en los amaneramientos. Sé que Lady Di era como era, bastante tímida. En otro momento sí que lo consigue, pero ya digo que no sé, no me parece... Me hubiese gustado más, yo creo que, no sé si la actriz esta que sale en Tenet, que es súper alta, esa no sé si ha llegado a interpretar a Lady Di, me parece que sí, no sé si es en una serie, y como que me da más el pego, me da más el pego. Pero bueno, aquí la vemos delgada, la vemos estilizada, con ese vestuario, con esa ropa tan llamativa que llevaba Lady Di, con ese estilo tan peculiar. Y bueno, pues dentro de lo que cabe yo creo que no lo hace del todo mal, viniendo de donde viene Kristen Stewart. Ya lo hizo bien el director Pablo Larraín en Jackie. A mí me gustó, creo que me gustó más, me pareció mucho más redonda Jackie que esta Spencer. Creo que Natalie Portman me gustó más, Natalie Portman, en aquella película que aquí Kristen Stewart. Se nos narra, se nos muestra el mundo de la realeza, las cacerías, los faisanes, cómo les sirve la comida, cómo cocina la comida, todas las rutinas de vestuario, cómo tenían incluso definido el vestuario que ella tenía que llevar para cada uno de los que dan ganas de escaparse de esa casa. Independientemente de que este hombre te pusiese los cuernos o te engañase con otra, verdaderamente esa vida es como vivir tiempos pasados, encerrada ahí, manejada, sin poder de decisión, teniendo que traer con la reina, teniendo que traer con sus costumbres, con el tema del peso cuando llegaba a la casa, no pudiendo tener, no pudiendo definir o estar a cargo de la educación total de tus hijos, porque parece que tus hijos tienen que seguir los dictados de Carlos o de la realeza. Entonces es una especie como también de crítica a la realeza, aparte de ser una crítica a lo que, una muestra, sobre todo es un biopic, una muestra de lo que ella tuvo que sufrir, de cómo se encontraba su cabeza al borde del suicidio, al borde de, bueno, incluso autolesionarse en algún que otro momento, y por ahí la película pues es interesante, no trata de meterse, no nos expone su fallecimiento, que podían haber tirado por ahí, simplemente lo que hacen es coger tres días de su vida y narrar lo que ella sentía. Le meten un componente también ahí en los últimos minutos con el personaje de Sally Hawkins, cuando veáis la película lo entendréis, cuando ella confíes algo al personaje de Chris H. Seward, a Lady Di, bueno, pues está un poquito ahora de moda. La película es bella, visualmente es muy bella, esos planos de la playa, esos planos del espantapájaros, todo el tema del espantapájaros, lo que ella hace con su ropa y su espíritu, ¿no? Ella está más anclada a su pasado, al pueblo, incluso esa escena que tenemos allí cuando llega a la cafetería, con el porche, ella se siente más, es de otro rollo, ¿no? Es como que ella no forma parte de ese mundo, la han metido en ese mundo, pero por lo que sea, con lo del príncipe Carlos, ha vuelto o quiere reencontrarse con su pasado, con su anterior vida, con lo que es la vida de cualquiera de las personas o ciudadanos del Reino Unido o del resto del mundo, porque vivir de esta manera me parece algo de tiempos muy pasados. A ver, ¿qué os tengo que decir? La película puede resultar un peñazo, muy cansina, con esta banda sonora de Johnny Greenwood, con violines un poco tétricos, un poco abordando el daño psicológico de Lady Di, de esta Diana Spencer, los violines, incluso rozando la música jazz en varios momentos. Si os gustan las películas estas, pues con silencios, con un desarrollo, con un ritmo lento, con un aborde más psicológico, con un buen trabajo de fotografía y de puesta en escena, de vestuario, pues yo creo que esta película es muy interesante, es la típica película para potenciar o que al final consiguen que la actriz sea nominada para los Oscars, porque su papel es como muy, muy lleva el peso del film y ella se transforma, como un camaleón se transforma en Lady Di. Pero a mí no es una película que me fascine, en muchos momentos yo estaba pidiendo la hora, estaba deseando que se acabase, me parece que es un poco plomiza, me parece que es la típica película para los gafabastas, que dicen, ah, es que maravillosa, es fantástica, esto es una obra maestra, es un, oh, 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 este plan, o sea, oh, el cuatro tercios, oh, esta definición, ¿no?, esta manera de rodar, ese póster, oh, y todo, o sea, pero realmente la película, yo creo que, está bien, está bien, está bien, yo le daría un 6, pero me gustó más Jackie, me han gustado mucho más otros biopics que el de la Reine, y no sé, un poco más tengo que comentaros, está bien Saint Harris, están bien los personajes secundarios, la caracterización de la Reina Isabel está bastante conseguida, no ha sido el de Príncipe Carlos, no me lo he creído, tiene una escena muy buena, es fantástica la escena con el, con el, con la mesa de billar, me ha gustado mucho esa escena, creo que los encuadren, la planificación, los planos, la puesta en escena, el diseño de producción, yo no sé si se rodó verdaderamente la película en aquella finca de la Reina, pero, pero cómo te meten en situación, en esa atmósfera, cómo ellas, en muchos momentos, dicen, vas a ir a la cena, o vas a, y no vemos la cena, o no vemos la comida, no vemos cuando se reúne, la vemos cuando ha terminado la comida, es como que la separan del resto de miembros de la realeza, y nos la muestran en sus momentos más en soledad, y eso está bien conseguido, esa sensación de, de, de enclaustramiento, de agobio, de soledad total, que únicamente se relacionaba con una chica que, con una mujer que le ayudaba a vestirse, y con sus hijos, y con sus hijos, que al final eran lo que le daba a ella, prácticamente a la vida, era como un muerto, un vido, una persona que había dado todo por su marido, por su, por el príncipe Carlos, pero que, pero ese amor de toda la vida, esa creencia en, en el amor para siempre, se fue a tomar por, por saco, esta gente, tan, tan, estos reyes, tan, 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 tan rectos, tan perfectos, y luego resulta que, que la engaña con otra, y encima ella tiene que tragar, eso es lo peor, que la reina lo ve todo perfectamente, que tienen que fingir, que tienen que ser todo un papel, que tienen que, que todo es poner buena cara, seguir los mandatos, pero, ala, ahí me como, que mi marido se está acostando con otra, que le regala el mismo collar que a mí, que, 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 que el que me regaló a mí, y, bueno, pues por ahí, es una manera de conocer a Lady Di, así que nada, pues una película interesante, una película que está bien, pero a mí no me ha emocionado, en muchos momentos me ha resultado un poco pesada, y, y nada, es de este tipo de films que, o te gusta mucho, o detestas, o te termina cansando, yo me quedo entre medias, así que nada, os mando un saludo muy grande, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en otras críticas cinefiladas. Chao.